Algo que me quedó bien grabado en la mente, las palabras del Padre Juanito. Todos llegamos aquí con una camiseta política. Y yo hago un pedido a todos los compañeros, a los compañeros del GAD municipal, a dejar las camisetas políticas a un lado y ponernos una sola camiseta, la camiseta de la Asunción. Bueno, nuestras primeras palabras en público no pueden ser sino de agradecimiento y de compromiso. Primeramente, quiero agradecer a Dios porque Él siempre guiará cada uno de nuestros pasos. También quiero agradecer a mi esposo, a mi madre, a mis suegros y a toda mi familia Por su apoyo incondicional, también quiero agradecer a toda mi querida parroquia, como es la Asunción. Pues para mí es un orgullo volver a servir a mi parroquia, como siempre le he dicho, con esa fuerza, con ese entusiasmo, siempre ahí en territorio. Eso va a ser más bien el compromiso nuestro y nos conversaba con los compañeros, pues siempre hacer en unión. Trabajaremos conjuntamente con ustedes en Mingas, trabajaremos unidos, trabajaremos mancomunadamente, trabajaremos juntos con los compañeros, junto con el presidente. Apoyaré al presidente, las obras buenas que él lo construya, las obras buenas que él lo haga, pero también las obras que no estén correctas, también estaré para criticar junto a ustedes. El cargo que recibo hoy, con toda mi humildad, como que se me caracteriza. Dios le pague, pueblo asuncionense. Trabajaremos, mi compromiso siempre será en trabajar con cada uno de ustedes, como les decía de un inicio, con cada uno de ustedes compañeros presidentes de las comunidades, con cada uno de ustedes moradores de las comunidades, desde Pichanillas hasta Cedro Puro. Trabajaremos juntos. Aquí se sumará el señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Estoy seguro que usted también tendrá las puertas abiertas y crea que aquí también siempre tendrá las puertas abiertas de nuestra parroquia para usted. Juntos haremos un buen equipo, junto con los señores concejales rurales. Ese compromiso de aquí, ese pueblo que les eligió, la Asunción y San Gerardo, les eligió, señores concejales, sé que no nos van a defraudar.